os voy a mostrar el estudio en el que trabajo y grabo lo que es la producción sinfónica y la producción o la música acústica tengo más espacio aquí y bueno realmente lo que os quiero mostrar es mi mesa de mezclas la tascan la m520 una mezcla de los años 80 que la tengo como una reliquia porque tiene un sonido muy muy cálido muy muy bueno a la hora de grabación y lo que voy a mostrar en este vídeo es el despiece el desmontaje total de la mesa para proceder a su total y completa limpieza esto simplemente lo voy a dejar como imágenes para que exista una pequeña guía de cómo va la tornillería todo el sistema de conexiones internos etcétera etcétera por si hay gente por ahí que tenga interés o tenga la necesidad de tener que desmontar la mesa para proceder a un un recapado de condensadores limpieza de todo lo que sea os voy a dejar directamente con las imágenes hay algunas muchas que grabé en vertical y las he pasado a horizontal con el teléfono el el problema de esto es bueno es la hora de la localización de estas cosas cuando las tenemos torcidas pero es cuestión de parar el vídeo dejar la imagen congelada e ir localizando las cosas te digo aquí no voy a hacer ninguna obra de ingeniería porque simplemente lo que voy ya digo va a ser dejar un esquema visual de cómo van todas las conexiones es un vídeo bastante extenso completo que realmente para todo el mundo no va a tener un interés especial pero si lo puede tener para el que tenga un interés en curiosear e igualmente el que tenga este tipo de mesa y necesite proceder al desmontaje así que este vídeo se va a salir un poquito de la tónica de lo que venimos haciendo normalmente y aquí os lo dejo así que espero que lo disfrutéis no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.